Buenas tardes, este proyecto consiste en un automóvil inteligente, el cual cuando se inicia aparece el nombre automóvil y luego con el botón A llamo la función para que aparezca la brújula. Esta brújula cada vez que se cambia de dirección el automóvil, ella indica en el panel cuál es la dirección que lleva. Cada vez que se presiona el botón A, me indica qué dirección lleva el automóvil. Como verán, este es un automóvil inteligente. Todas estas direcciones que él presenta se van registrando en una lista que me va a devolver cuando yo presiono el botón B. Ahí está la primera dirección, la segunda dirección, la tercera dirección y todas las direcciones que yo ingrese, que se guarden en la lista, ahí aparecerán. Luego con el botón A y B nos aparece el sensor de luz, que si hay suficiente luz nos indica buen viaje y esa melodía. Pero si no hay suficiente luz, entonces me indica que tengo que encender las luces con ese sonido y una lucecita. Entonces me indica que debo de encender las luces. Acá en la programación aparece donde se muestra la cadena al iniciar, el nombre del artefacto. Luego acá en el botón B se llama luces, en el botón A llamamos la función brújula y en el botón AB llamamos la función para encender las luces.